La determinación y la existencia de un espacio público y un espacio privado, y en fin, todos esos estereotipos han sido gracias a la investigación feminista. Es importante también, bueno, la información por sí sola, el relato por sí solo, tampoco nos va a decir mucho. Para que eso se convierta en una investigación, tiene que ser analizado, triangulado, revisado, pero a partir de la información de esas mujeres, o sea, en la investigación feminista prevalece la información y los datos de esas mujeres que estamos investigando o sobre las cuales estamos investigando. Esto, bueno, aquí quise traer tres ejemplos que han sido como mis experiencias más cercanas. Bueno, esta primera, desde mi cuerpo, que fue un trabajo para la maestría de género, que también tiene que ver con danza, danza y violencia, es como un modelo para abordar la violencia a través de la danza moderna. El proyecto que mi compañera les acabo de comentar, que fue un proyecto muy interesante porque además aborda situaciones de mujeres en tres áreas muy distintas, y eso lo enriqueció muchísimo. Y, bueno, mi compañera María Alexandra y yo estamos presentando un proyecto desde lo profundo de sus obras, seguimos en la línea de arte y género, que ahí les contaremos después cómo nos va. Intentamos hacer un análisis de obras, de obras dirigidas por mujeres, porque se están realizando obras que están diciendo muchas cosas, ¿verdad?, que están tocando muchos temas y nos pareció interesante hacer un análisis feminista de estas obras. Sí, quería compartir un poco de la historia de la investigación feminista, parece que hay una relación muy cercana entre las luchas de mujeres negras en los Estados Unidos tras la guerra, y eso me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Estos espacios para las mujeres negras, pues, permitieron que sus reflexiones y sus experiencias se convirtieran en estudios, ¿verdad?, o en puntos de interés para posteriormente transformarlos en estudios de investigación, y eso me pareció sumamente interesante. Sí, ya lo dije. Sí, en esos grupos de estudios de reflexión, pues, lo más importante era justamente que entre ellas contaran sus historias y definieran temas, ¿verdad?, de interés para todas que pudieran convertirse en estudios posteriormente. Yo voy a hacer mi imagen. Así, les traje dos definiciones teóricas, de dos teóricas feministas, que, pues, es similar a todo lo que hemos estado conversando, ¿verdad?, pero, bueno, Marta Malo de Molina, ella define la investigación feminista como hacer hincapié en nuestros sentimientos y experiencias como mujeres, contrastando con todas aquellas generalizaciones y lecturas que teníamos para construir una realidad, y eso es un método de investigación. Y otra, me falta una, sí, y la teoría feminista del punto de vista, que es conocida y defendida por muchas teóricas feministas, como, bueno, como Hartstock, como Rose Smith, pero sobre todo Sandra Harding, que ha sido la, la, quien más ha profundizado la teoría del punto, del punto de vista feminista, y la definición que Sandra Harding da es, bueno, la situación de las mujeres les otorga ese privilegio epistemológico en un mundo dominado por hombres, como un privilegio derivado de su posición marginal. Pueden ver lo que a los hombres se les escapa desde sus posiciones de poder, o simplemente porque los hombres han tenido este, la posibilidad de tomar las decisiones y de qué temas se pueden profundizar y se pueden estudiar, quizá no han incorporado aquellos temas que para nosotras las mujeres sí son relevantes. Yo ya estoy terminando, vamos a hacer al final una conclusión entre María Alexandra y yo, pero le paso el micrófono a María Alex, que va a contarle sobre metodología feminista. Bueno, para hablar de metodología feminista, primero, hay que partir de la crítica que se hace desde la investigación feminista al desarrollo de la ciencia que se fundamenta en principios androcéntricos, porque la elaboración conceptual teórica, o sea, la explicación de la realidad durante milenios se ha sustentado en postulados, valores, normas que vienen desde hombres. Entonces, desde la investigación feminista se plantea que, bueno, una serie de características desde las cuales se trata de visibilizar las limitaciones de esta investigación, de este tipo de investigación. Una es el binarismo, a partir del cual se fragmenta la realidad en opuestos, y la otra es la homogenización, que anula las particularidades, y se, como ya había dicho, se explica la realidad a partir de lo que los hombres consideran que es verdad, o la masculinidad hegemónica, digamos, en este caso. Entonces, así la investigación ha pasado a ser sexista, ha tenido sesgos de género, y ha invisibilizado estas categorías que son muy importantes para el feminismo, que son género y sexo, las ha invisibilizado como variables importantes para comprender la realidad y las relaciones sociales. Ay, está al revés. Ya. Entonces, hace, bueno, unas décadas, la investigación feminista se planteaba, por ejemplo, para hacer esa ruptura con la investigación tradicional, se empezaban a preguntar, primero por el método, si era necesario hacer las cosas de otra manera, para justamente hacer una ruptura. En un principio se decía que no, que no era necesario un método particular, pero que sí era necesario un punto de vista diferente, que es de lo que Pati venía hablando. Entonces, justamente, por ejemplo, Sandra Harding, que dice que es necesaria una visión diferente en el momento de realizar la investigación, desde la teoría del punto de vista feminista, ella, en ese momento, al plantear eso dentro del debate, tira como una línea muy importante para que actualmente se comprenda que sí existe una estrategia metodológica propia dentro de la investigación feminista. Y que, justamente, eso da pie para una pluralidad de métodos dentro de la investigación feminista, aun cuando hay un debate, ¿verdad? Habrán corrientes que dirán que no es necesario una investigación, métodos propios, y habrán otras que sí lo proponen. Va a tomar agua. Tranquita, ya me falta. Bueno, de la premisa a partir de las mujeres, que es una premisa muy importante dentro de la estrategia metodológica, se comprende, por ejemplo, que las mujeres pasan de ser objetos de investigación, o sea, cosas que desde la academia o de ciertas ciencias y disciplinas se cogían para ser estudiados y se colocan como personas o sujetas de investigación, personas con conocimientos, que piensan su realidad, su existencia, sus condiciones de vida. Y justamente por eso, dentro de la metodología y dentro de los métodos es muy importante partir de las mujeres, o sea, los problemas, los objetivos, la estrategia, todo se trata de plantear en torno a estos grupos de mujeres, no solo desde el escritorio, digamos. Y la fundamentación ético-política es muy importante porque, por una parte, permite comprender que no se trata solo de ir de, o sea, que es de abajo hacia arriba, que se problematiza en torno a las condiciones de desigualdad, de opresión, de subordinación de las mujeres. Bueno, se me está olvidando, pero después sí me acuerdo lo digo. El conocimiento situado es muy importante también dentro de la estrategia metodológica porque trata de hacer una ruptura con la objetividad que se comprende como neutralidad, que es algo que yo creo que se habló mucho en la mesa esta mañana. Pero aquí, dentro del proceso, las personas que hacen investigación feminista plantean quiénes son, cómo ellas, como mujeres investigadoras, se acercan, qué conocen, qué no conocen, cuáles son sus miedos, qué desean. O sea, es una reflexión que se expone ante la comunidad científica, ante las personas con las que uno trabaja, y es una parte subjetiva que viene a romper como con esa idea de que las personas que investigan impregnan los resultados y el proceso de lo que en realidad son como personas. Bueno, así rápidamente diré que la investigación feminista es crítica y cualitativa. se nutre de diálogos con otras corrientes de pensamiento y siempre lo va a estar haciendo, no le interesa estar como como aislada de este tipo de diálogos. Bueno, les traía una serie de categorías que se, que las propone Marta Patricia Castañeda, ella propone dos grupos o que se relacionan, no es como que uno hace una cosa o hace otra dentro del proceso de reflexión, sino que las hace en conjunto, pero ella las pone así para poder explicar cuáles son los alcances que se, a los que se puede llegar a partir de cada una de estas categorías. Entonces, en una parte tenemos las de construcción, desmontaje y de significación, que son categorías que permiten develar los sesgos sexistas y de género que existen dentro de disciplinas o dentro de teorías o dentro de categorías. Por ejemplo, está el poema que les pasamos ahorita con mi compañera Bactori. Ese poema, si ustedes lo leen detenidamente, párrafo por párrafo, prosa por prosa, tiene una serie de categorías que históricamente se han usado para discriminar o para vulnerar la situación de las mujeres. En este caso, la autora toma esas categorías y las resignifica, las desmonta. Entonces, más o menos es un ejemplo para que se vea qué es lo que se puede hacer en este estado como de la investigación. Claro, esto es más artístico, digamos. La otra parte es un grupo de categorías en las cuales ya se puede empezar a crear nuevo conocimiento. Es decir, no se parte, porque en la primera parte uno parte de hechos, categorías, teorías, normas que ya existen. Pero en la segunda uno ya empieza a visibilizar, a historizar, a desnaturalizar y a hacer visible cosas que no se han estudiado. Bueno, y bueno, lo último sería, antes de que se me acabe el tiempo, el tema de los métodos. En la investigación feminista es sumamente importante, como decía Roxana, hacer cosas flexibles y creativas por varios motivos. Uno, primero, porque es súper importante trascender esto de recuperar la información. O sea, uno no va a las comunidades o no va a hablar con mujeres solamente para tener una cosa y un montón de información y no saber qué hacer con eso. O solamente como extraer la información y después hacer un informe y ya está. En realidad, nos interesa construir propuestas con las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido, es muy importante trascender eso de recuperar su información. Deben ser reflejo de la propuesta teórica, metodológica y ético- política. O sea, no puede uno hacer un montón de técnicas que nos reflejen este discurso tan bonito que siempre nos gusta hacer públicamente, ¿no? O sea, el trabajo cotidiano con las poblaciones tiene que hacerlo así. Y por eso, y tiene que ser flexibles y creativos porque nosotros trabajamos con mujeres que tienen una vida cotidiana que hay que respetar. Entonces, nosotras tenemos que buscar formas de relacionarnos con ellas en sus espacios y no imponer nuestros espacios, por ejemplo. Para concluir, bueno, para Sandra Harding es una cuestión de punto de vista, para Patricia Castañeda es comenzar por las mujeres, pero lo cierto es que no hay otra forma de recuperar las voces de las mujeres, sino es a través de la investigación feminista. Continuar haciendo investigación feminista significa que nunca más la historia borre la historia verdadera de las mujeres. Eso es todo, gracias. Bueno, de esta forma agradecemos a Roxana, a Patricia y María por haber expuesto este primer tema, Organización sobre Mujeres. Seguidamente le damos la palabra a los hombres, en este caso a André y a Dago, para que nos pongan sobre investigación sobre religión, otro tema va ligado, pero es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, para no cansarlos más, en este caso personal, entonces le paso el micrófono a André. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer estar acá compartiendo hoy con ustedes, realmente y a todas las experiencias.